Quienes visitan Guayaquil no pueden irse de la ciudad sin haber pasado por el malecón Simón Bolívar, más conocido como Malecón 2000. Este maravilloso lugar que se extiende por aproximadamente 26 cuadras, es un ícono turístico lleno de historia y tradición, además de que se lo considera como primera opción para encontrar un sano entretenimiento. Lo bien mantenido que está, lo cuidado que está, limpio, tiene seguridad, se nota tranquilo, uno se siente seguro también caminando. Me gusta que es un lugar tranquilo, donde se puede pasear. Y estar a las orillas del río lo hace más bonito, más mágico, por decirlo así. Por esto se ofrecen a los turistas paseos en barco a lo largo del río Guayas, de donde se pueden apreciar diferentes paisajes de la ciudad desde otra perspectiva. Vale la pena el viaje, muy lindo. Es un lugar muy hermoso. Por otra parte, para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, existe una extensa variedad tanto en flora como en fauna, y que para muchos significa un remanso de paz. Y me encantan así todo lo que son los espacios verdes que hayan hecho en el malecón. Aunque tiene mucho cemento, tiene muchos lugares donde hay árboles gigantes, hay un montón de pájaros que cantan y todas esas cosas. Que para una ciudad tan grande, tan edificada como Guayaquil, tener un espacio natural como este es un lujo. A lo largo de su extensión existen diferentes puntos de esparcimiento para que puedan ser disfrutados por toda la familia, en especial por los niños. Es un lugar bonito, turístico, se pasa bonito en familia, para que los niños se distraen más que todo, que es lo principal. Además, se cuenta con varios restaurantes, bares, patios de comida y centros comerciales. Por esto y mucho más, el malecón Simón Bolívar es considerado el favorito de turistas nacionales y extranjeros. Y no en vano se lo reconoce a nivel mundial como uno de los proyectos urbanísticos más exitosos de toda América. ¡Gracias!